No pude sacarte de mi mente Tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte A mi lado amor No pude ignorar que solo el verte Logro despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme En tu dulce amor Tú y nadie más Tú eres mi hogar Tú, tú Quien siempre estuvo aquí Tú y yo Hasta el fin Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Constante emoción de conocerte y aprenderte a amar. Tesoro el futuro y el presente, tan lleno de sueños y pasión. Creyendo en aquel que nos sostiene, el que nos unió. Tú y nadie más. Tú eres mi hogar. Tú, quien siempre es tú ahí. Tú y yo hasta el fin. 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 ¡Suscríbete al canal!